Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. La habitación del hospital estaba inundada de suave luz matutina, que iluminaba pacíficamente a tres mujeres cuidando a un hombre acostado en la cama. Yacía inmóvil, su cuerpo alguna vez fuerte ahora debilitado por el cáncer. Una mujer morena pequeña de unos 40 años presionaba gentilmente su mano contra su mejilla, con el cabello rizado cayendo sobre su rostro. A su lado se encontraba una joven veinteañera, imagen reflejo de la primera. Al otro lado de la cama estaba sentada una alta y atractiva rubia de unos 30 años, con los mismos rasgos faciales que el hombre en la cama. Ella limpiaba cuidadosamente el punto calvo de su padre. Un suave golpe en la puerta rompió el silencio. Un hombre rubio alto miró hacia la habitación y susurró a la mujer, «Hermanita, ¿está despierto?» «No en este momento», Tim, respondió Angie. No puede mantenerse despierto por mucho tiempo, la medicina constantemente lo hace dormir. Volviéndose hacia una anciana morena llamada Mali, preguntó suavemente, «¿Podemos entrar?» Mirándolo, ella sonrió débilmente y asintió. Apartándose, él abrió la puerta para una mujer de unos 50 años que entró en la habitación con cierta timidez. Su largo cabello, una mezcla de rubio y plateado, caía sobre sus hombros. A pesar de su edad, tenía una figura que mujeres la mitad de su edad envidiarían. Mali, la saludó suavemente. «Wen, por favor, entra», respondió Angie, poniéndose de pie y mirando hacia Mali, quien sonrió animadamente y asintió de vuelta. Dirigiéndose a la invitada, la joven rubia continuó la conversación. «No seas tímida, siéntate, mamá», dijo Angie agradecida. Lo que siguió fue una partida estratégica de ajedrez entre los miembros de la familia, cada acción de una persona provocaba una respuesta de otra, cada paso hacia el rey era recibido con un movimiento defensivo para protegerlo. Eventualmente, la tensión en la habitación disminuyó. Gwen ahora ocupaba el lado opuesto de la cama de Mali y su hija Jessica. Angie se movió a una silla en la esquina, y Tim se sentó en una silla al otro lado. «Los niños me informaron que Joey pasaría el resto de su tiempo en casa, así que sentí necesario pedir una reunión con él», respondió cansadamente Mali. «Esa fue la decisión correcta después de discutirla con Joey, también estuvo de acuerdo. No quería que nadie fuera a verlo tan pronto como llegara a casa, así que estoy muy contenta de que hayas llegado a tiempo antes de su alta». Los ojos de Joey se abrieron lentamente y dejó escapar un débil gemido. Las vistas que no se habían reunido durante más de diez años se reunieron, susurró Gwen suavemente. «Estoy aquí, Joey», susurró. «¿Dónde está Mali?» «Estoy aquí», mirando alrededor de la habitación, notó mentalmente a los presentes. «Todos estamos aquí juntos», anunció, tomando una respiración profunda y cerrando los ojos. «Aclaré la garganta y miré a mi ex esposa». «Wen», comenzó suavemente, «dime lo que piensas». «Lo siento si me pierdo, me resulta difícil mantener la conciencia». «Entiendo», Joey, respondió Gwen. «No te preocupes si te quedas dormido, la mayoría de lo que necesito decir se refiere a nuestros hijos». Le aseguró, tomando una respiración profunda. «Joy solo quería despedirme». «Hace diez años, ya lo había hecho, con un ligero temblor en su voz», agregó. «Pero cuando me enteré de que estabas muriendo, me di cuenta de que todavía tenía mucho que decir». «Por favor, perdóname, Joey». «Dime que me perdonas». Después de un momento de silencio, Joey suspiró, «te perdono», susurró suavemente. Gwen se echó hacia atrás, claramente aturdida por sus palabras. «¿Así no más?». «¿Qué pasa?», preguntó sorprendida. Él respondió burlonamente, «no, no así no más». «Me llevó años poder decirlo y reprimente significarlo». Mali jugó un papel crucial. Se retorció incómodo y dejó escapar un gemido apagado. Extendiendo la mano, presionó el botón del cuarto con la medicación. Pronto, su respiración se calmó y su expresión se suavizó. Después de unos minutos, se quedó dormido. «Lo siento mucho», Gwen, dijo Mali suavemente. «Va a dormir por mucho tiempo». «Sé que probablemente no es lo que esperabas», sacudió la cabeza. En realidad, fue más de lo que me atrevía a esperar. «Sólo podía desear que dijera que me perdonaba». «Sé que tengo que agradecértelo», Mali respondió suavemente, sacudiendo la cabeza. «No, nunca podré convencer a Joey de que haga algo que reprimente no quiera hacer. Sé que él hace por mí lo que prefiere no hacer, pero nunca hace lo que no considera necesario», Gwen expresó su gratitud. «Todavía estoy agradecido por haber encontrado a alguien como tú después de perder su amor», Angie le aseguró a su madre. «No has perdido su amor, mamá, lo tiraste a la basura», Angie resopló y luego se quedó en silencio con los labios apretados como si acabara de probar algo agrio. «Querida, todos lamentamos algo», Gwen continuó. «Lamentamos no haber hecho esto, o esperamos que todo salga de otra manera. Algunos de ellos no pudimos controlarlos, y otros los provocamos. Sobre todo, lamento haberme permitido enloquecer durante esos meses». «No trates de buscar excusas», dijo Angie firmemente. «Angie, Tim, por favor, comprendan que nunca pensé en el dolor que mi elección traería». «Tim, que estaba sentado en silencio en su silla», se expresó. «¿Cómo no puedes entender, mamá? Deberías haber sabido que engañar a papá lo devastaría. Nuestra familia significaba todo para él». Gwen asintió en acuerdo, reconociendo, «Tienes razón, no me di cuenta de la gravedad de mis acciones, pero elegí ignorar las posibles consecuencias». Después de permitirme reflexionar, rápidamente me di cuenta de cuánto daño estaba haciendo a mi matrimonio. Desafortunadamente, esta realización me llegó sólo después de que ya había comenzado a tener una aventura. Para entonces, era demasiado tarde para cambiar algo. A lo largo del proceso de divorcio, me enfrenté a preguntas de otros sobre por qué había cometido un acto tan terrible. Mirando hacia atrás, lamento no haber podido dar una explicación más contundente en lugar de las débiles excusas que di en ese momento. Después de una década de reflexión, comencé a entender mejor mis acciones. «Esa no es una excusa», dijo ella, mirando a su hija. «Siempre evité explicar cómo sucedió porque refleja mal en mi carácter. De hecho, hubo varios eventos que simultáneamente me llevaron a traicionar a Joey». Ingenuamente y egoístamente aproveché la situación, Mally comentó amablemente, «Wen, eres una mujer increíble». «Estoy segura de que durante los años de tu matrimonio con Joey, has tenido innumerables oportunidades de traicionar a tu matrimonio». Gwen respondió con una débil sonrisa, «Gracias, tienes razón». «He tenido muchas oportunidades en el pasado, pero ninguna puede compararse con esta». Joey comenzó a viajar después de conseguir un gran contrato. Sabía que él hacía esto para pagar la matrícula universitaria de Angie y Tim, y lo discutimos y acordamos. A pesar de que fue solo por seis meses, el efecto en mí fue más fuerte de lo que esperaba. En ocasiones anteriores, cuando Joey estuvo ausente durante nuestro matrimonio, los niños estuvieron allí para ayudarme a lidiar con la situación. Pero cuando ambos se fueron a la universidad, me sentí increíblemente vieja y aislada. Fue en este momento vulnerable cuando un encantador joven en el trabajo comenzó a mostrar interés en mí. Incluso durante la aventura, no dejé de amarlo, Gwen continuó. «¿Cómo puedes decir eso, mamá?» Angie se rió, «Dormiste con otro hombre». «Sé que puede que no lo creas, pero es verdad». No es que no amara a tu padre, porque lo amaba. El problema es que me amaba más a mí misma en ese momento. Puse mis propias necesidades y deseos por encima de las necesidades de mi familia y de tu padre. Durante cuatro meses, usé mi infelicidad como excusa para romper mis votos matrimoniales. Fue solo cuando finalmente me di cuenta de lo que estaba haciendo que detuve la aventura. La destrucción ya había comenzado. Esperaba cargar con esta carga sola y proteger a tu padre del dolor causado por el descubrimiento de la infidelidad de su esposa. Estaba bien consciente de que revelar la verdad podría llevar al divorcio. «¿Entonces por qué se lo dijiste, mamá?» Preguntó Tim, con la voz cargada de tristeza. Angie se unió a la conversación, «¿No es para aliviar mi culpa?» «No, querida, no fue solo mi culpa. Sí, me consumía, pero también vi cuánto cambió mi relación con tu padre después de ese incidente. Él sentía que algo estaba mal, que mi atención estaba en otro lugar. Había tensión entre nosotros a veces. Sabía que eventualmente tendría que confesarle, pero el destino quiso que sucediera antes de lo esperado. Cuando terminé mi aventura con Douglas, me di cuenta de que ninguno de nosotros quería que alguien lo supiera. Él tenía más en juego que yo porque estaba casado con la hija de uno de los miembros de la junta y era el gerente de proyectos estrella en nuestra empresa. Estaba destinado a convertirse en el vicepresidente más joven de la corporación. Dejé claro que si nos quedábamos sin opciones, él nunca podría comunicarse con Joey ni trabajar con él en ningún proyecto. La corporación había contratado la empresa de tu padre más de una vez y no podía aceptar la idea de que Joey obedeciera a Douglas. Douglas siempre tendría una ventaja porque sabía sobre su relación íntima conmigo y podría usarlo en contra de tu padre. No podía arriesgarme a que Joey fuera irrespetado. Esto puede parecer una cosa pequeña considerando que había estado engañando a tu padre durante meses. Al final, Douglas estuvo de acuerdo. Todo parecía ir según lo planeado, si tan solo pudiera superar mi culpa. Pero todo se torció cuando apareció el contrato del gobierno. Sabía que el proyecto podría costar millones y estaba segura de que Douglas sería elegido para liderar cualquier proyecto de la GSA si se presentaba la oportunidad. Además, sabía que la empresa de Joey jugaría un papel importante en el proyecto. Pero solo después de ganar la licitación mis miedos se hicieron realidad. Se anunció que Joey lideraría el equipo de ingeniería, el aspecto más importante del proyecto, y reportaría al gerente de proyecto, Douglas. Cuando me acerqué a Douglas sobre nuestro acuerdo preliminar, simplemente declaró que los negocios son los negocios y se negó a hacerse a un lado. No creía que llevaría a cabo mi amenaza, pero estaba equivocado. Gwen se detuvo, respiró hondo y las lágrimas rodaron por su rostro mientras emergían dolorosos recuerdos. Tu padre reaccionó a mi confesión como esperaba. Se sentó estoicamente y hizo preguntas aclaratorias. Podía decir que estaba procesando la información antes de tomar una decisión. Cuando vi una lágrima rodar por sus ojos, me di cuenta de que esto no terminaría bien para nosotros. Al día siguiente, se excluyó del equipo. No está claro si intentaba proteger los intereses de su empresa o sospechaba lo que sucedería cuando renunciara. De todos modos, el resultado fue favorable para tu padre ya que el caos se desató. Al ser un miembro importante del equipo, su renuncia atrajo la atención de los jefes de ambas empresas. Surgieron preguntas, comenzaron investigaciones, que eventualmente descubrieron la aventura entre Douglas y yo. Las pesadillas que me atormentaron durante todo un año se convirtieron en una dura realidad. Supuse que Douglas sería removido del proyecto porque el signo del dólar superaba su influencia, pero al final, benefició a Joey y su empresa. La situación incómoda llevó a que la dirección de la empresa ofreciera a la empresa de Joey fue un porcentaje mayor de las ganancias del contrato, lo que llevó a su aumento. Desafortunadamente, las cosas no iban tan bien con Douglas y conmigo. —¿Qué esperabas? —comentó Tim fríamente. —No esperaba esto, cariño —respondió Gwen en voz baja. Su rostro, habitualmente hermoso, mostraba vergüenza ante su confesión. Estaba claro que había estado cargando con esta carga durante mucho tiempo. No podía entender cuánto empeorarían las cosas. Douglas y yo intentábamos encontrar un nuevo trabajo, pero parece que hemos sido incluidos en la lista negra. Resultó que el suegro de Douglas se tomó muy en serio la vergüenza de su familia. Como resultado, Douglas recibió las asignaciones más desagradables en los países más desfavorecidos del Tercer Mundo. Después de varios años viajando por diferentes partes del mundo, se rindió. Le dio el divorcio a su esposa y se fue sin nada. Según los rumores, ahora trabaja como vendedor de seguros en Detroit. Debido a que estaba un par de escalones por encima de mí en la escala corporativa, todavía se le consideraba uno de mis jefes. Para evitar posibles problemas legales, la empresa decidió promoverme. Pero como resultado de la promoción, me encontré en una oficina aburrida sin luz natural. Probablemente no debería estar demasiado molesta porque el salario es bueno, pero parece que mi carrera ha llegado a un callejón sin salida. Se detuvo un momento y miró a los ojos de todos los presentes como si intentara medir su reacción a su confesión. El rostro de Jessica estaba tenso, lo que claramente indicaba su molestia al saber sobre la traición de su padrastro. Mally parecía preocupada y cautelosa, lo que indicaba que ya sabía la mayor parte de la información. Pero fue la mirada en los rostros de Tim y Angie lo que la hizo detenerse. El dolor y la decepción reflejados en sus ojos parecían casi insoportables para ella. Después de un momento, se recompuso y continuó. El trabajo era difícil, pero en casa era simplemente una pesadilla. Mi matrimonio se estaba desmoronando y no había nada que pudiera hacer para arreglarlo. Joey, después de solicitar el divorcio, intentó hablar conmigo varias veces. Me disculpé sin cesar, tratando de convencerlo de que no era su culpa. Admití que yo era la que había arruinado nuestro matrimonio una vez feliz. Dijo que significaba que no era tan buen esposo si yo estaba buscando consuelo en Douglas. Entendía que estaba herido y amargado, pero aún así dolía escucharlo. Cuando Joey me preguntó por qué lo engañé, respondí con una serie de excusas. Como resultado, cortó todo contacto conmigo. Al principio, sentí una mezcla de ira e irritación. Estaba enojada conmigo misma por la ruptura de nuestra relación y molesta con Joey por no intentar salvar nuestro matrimonio. —¡Déjalo, mamá! —reprendió Angie. —¿Si papá te hubiera engañado, lo perdonarías y tratarías de arreglar la relación? Gwen negó lentamente con la cabeza y sonrió tristemente. —Ambos sabemos la respuesta a esa pregunta, querida. Podría haber sido mucho más vengativa y haber buscado causar más sufrimiento que tu padre. Cuando expresé mi decepción, no significaba que no entendiera su reacción. No guardaba rencor contra él. Resentía el hecho de que nuestro matrimonio de 20 años se hubiera roto. Sabía que lo había destruido, pero me molestaba no poder evitarlo. Solo Joey tuvo la oportunidad de salvar nuestra relación, pero decidió no hacerlo. Si realmente hubiera querido hacerme la vida miserable, me habría aceptado de vuelta. Hubo silencio en la habitación y se escucharon varias respiraciones agitadas. —Siempre has sido tan elocuente, ¿verdad, mamá? Se burló Angie. —Eso no es lo que quería decir, y lo sabes —respondió la madre, con lágrimas brotando en sus ojos. Tim, que estaba de pie detrás de ellas, preguntó en voz baja, —¿Qué quisiste decir, mamá? Ella respondió, haría cualquier cosa si tu padre me perdonara por destruir nuestra familia. Me humillaría tanto que una chica de Tibana Shub se avergonzaría si significara que él podría enamorarse de mí nuevamente. Pero en el fondo, sabía que si le contaba sobre mi aventura esa noche, nada cambiaría. Aunque llorara, veía claramente la profundidad del dolor que causé a la persona a la que confesé mi amor. Parecía que su amor por mí se desvanecía ante sus ojos, presagiando el fin de nuestro matrimonio. —Necesitaba seguir adelante —dijo Tim en voz baja. —Todos necesitábamos seguir adelante, mamá —continuó. —Entiendo eso. Admito que aún me cuesta dejar atrás la situación. Ustedes chicos han sido mi roca durante todo esto. Sé que al principio estaban furiosos, y con razón, pero nunca me abandonaron, y por eso les estoy agradecida. No creo que hubiera podido hacerlo sin su apoyo. Estoy agradecida con Joey por no volverlos en mi contra. —Papá nunca haría eso —dijo Tim con calma. —No —respondió Gwen, negando con la cabeza. —Eso no sería propio de él. Ella sonrió tristemente a su hijo y luego se volvió hacia Mali. —¿Sabías que recé para salvar mi matrimonio? —Recé a Dios para que cambiara el corazón de Joey y me diera otra oportunidad. Sabía que no lo merecía, pero lo quería. He estado aferrándome a esta esperanza durante más de un año. Luego Angie me dijo que él comenzó a salir contigo en serio. Mali, en ese momento, me di cuenta de que mis oraciones no serían respondidas. —Sólo después de tu boda con Joey hice un esfuerzo sincero por seguir adelante en la vida. Empecé a salir de nuevo, y fue entonces cuando realmente comprendí el valor del matrimonio que había perdido. Tuvimos algo verdaderamente maravilloso, y tontamente lo pasé por alto. Pero cuando empecé a salir de nuevo, rápidamente recordé lo especial que era nuestro vínculo. Cada vez que conocía a alguien nuevo, no podía evitar compararlo con Joey, y pronto, nuestra relación terminaba. La relación íntima entre los amantes se profundiza con el tiempo, creando un vínculo único. Sólo una pareja que ha compartido muchos momentos íntimos contigo puede entender tus deseos a un nivel más profundo. Saben cuando mostrar pasión desenfrenada y cuando mostrar caricias y besos suaves. Puede ser humillante darte cuenta de que tu pareja puede no saber estas cosas porque no te conoce a ti y a tu cuerpo lo suficientemente bien todavía. Mi tormento fue que todo desapareció por mi culpa. Como resultado de mi comportamiento, tuve que empezar de nuevo en cada nueva relación romántica. A pesar de varias relaciones prometedoras a lo largo de los años, incluidas dos propuestas, rechacé ambas, explicó Gwen. Cuando Mali preguntó por qué, su rostro mostraba preocupación. Gwen tomó una respiración profunda. Después de explicar, dijo que no todo era fácil. Una de las razones era que todavía tenía sentimientos por su exmarido. —Angie, querida —dijo Mali suavemente, tratando de aliviar la tensión—, está bien. —No estoy celosa. Entiendo perfectamente cuánto te ama tu padre. —Lo entiendo, Mali —dijo ella con voz plana. —Por eso me resultó conveniente decir lo que dije. Sé que siempre tendrá su amor, y no puedo evitar estar celosa de él. Pero tengo que admitir que es mi propia culpa. Quiero dejar en claro que mis sentimientos por Gwen no fueron la razón por la que rechacé estas propuestas de matrimonio. Todo es mucho más profundo. Como todos aquí, me pregunté cómo podría traicionar a alguien que decía amar. Me gustaría saber la respuesta que me diera paz. Me encontré comparando mis sentimientos por los posibles pretendientes con mis sentimientos por Joey. Ninguno de ellos coincidía con la intensidad de mi amor por él, y me costaba la idea de la lealtad. Si no podía ser fiel a Joey, entonces, ¿cómo podría prometerles mi lealtad? Eran lo suficientemente queridos para mí como para rechazar sus avances, dándome cuenta de que sería injusto para ellos. —Lo siento —dijo Mali suavemente. —Siento que estés pasando por esto. Gwen sonrió tristemente. —Es comprensible porque Joey se enamoró de ti, Mali —dijo con una nota de tristeza. —Eres muy hermosa por dentro y por fuera. Mali parecía preocupada. —Por favor, no me idealices. Tengo mis defectos y arrepentimientos, especialmente en relación con mi matrimonio anterior y un incidente con Joey. No, no hubo nada terrible en ello, pero para mí es un momento de vergüenza. Gwen había sido abierta sobre sus arrepentimientos, y trataré de hacer lo mismo. —Este incidente ocurrió unos meses después de que yo y yo comenzáramos a salir. Nuestras citas eran apasionadas, pero no habíamos llegado a ese nivel todavía. Mali se detuvo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. —¿Te refieres a la intimidad? Añadió Angie con una risa. —Juegos previos —añadió Jessica. —Para hacer esto, haciendo el amor, bromeó Angie, haciendo que Mali se sonrojara. Tim se rió junto con las chicas, y Gwen trató de ocultar su vergüenza. Lo que estaba tratando de decir, comenzó Mali, recobrando la compostura, es que yo y yo aún no habíamos sido íntimos. Sabía que era el momento adecuado para ambos, y la tensión entre nosotros lo hacía difícil. Pero entonces, escuché una llamada telefónica. Mali parecía visiblemente alarmada y tomó una respiración profunda antes de continuar. Escuché a Joey hablando con alguien. —Al principio, pensé que eras tú, Angie. Ahora que lo pienso, me doy cuenta de que nunca supe con quien habló Joey sobre reconciliarse con Gwen. A pesar de mi amor por Joey, el miedo a otro matrimonio fallido permanecía desde mi pasado. Han pasado nueve años desde que mi primer esposo nos dejó, y nunca me permití acercarme tanto a otro hombre como lo hice con Joey. Sabía que era un hombre amable y cariñoso que sería un gran padre y esposo. Con esa certeza, decidí que me pertenecía. Esa semana, lo perseguí descaradamente, decidida a hacer lo mío y a enfocarme solo en él. Terminé seduciéndolo. No creo que me haya costado muchas tentaciones para llamar la atención de mi padre. Ustedes dos siempre se estaban tocando, intervino Angie. Papi no podía alejarse de ti, añadió. Tu padre siempre fue muy cariñoso, respondió Mali. Jessica resopló, haciendo que Angie y Tim sonrieran. Cariñoso es otra palabra para entusiasta, bromeó Jessica. Mali reprendió, Jess. Los tres hijos adultos se rieron mientras veían a Gwen retorcerse en su silla. Mamá, dijo Jessica, aún sonriendo, no entiendo por qué te arrepientes de mostrarle al hombre que amas cuanto lo deseas. No me arrepiento, respondió Mali. Lo único que lamento es que el miedo a perderlo me hizo darme cuenta de mis sentimientos. A menudo pienso, ¿qué habría pasado si no hubiera dado ese paso? ¿Yo ese habría quedado conmigo? ¿Habría vuelto con Gwen? No importa qué, quiero que sea feliz. Estoy agradecida por la vida que hemos construido juntos. Mali, dijo Tim en voz baja, papá siempre dice que tú y Jess lo salvaron. Mali asintió, y una leve sonrisa se escapó de sus labios. Sé que es verdad, continuó cálidamente, pero la verdad es que él también nos salvó. Después de que mi ex se fue, luché con problemas de confianza durante varios años. Intenté salir en citas, pero estos problemas siempre se interponían. Me costaba creer que un hombre quería algo más de mí que solo intimidad. Pero luego llegó Joey y destruyó esas ideas erróneas. Jess, preguntó Mali, mostrando confusión en su rostro, ¿qué? Claro, papá no te quería solo por intimidad física, respondió Jessica, riendo. Eras muy querida para él, cariño. Angie y Jess rieron al ver que el rostro de Mali se sonrojaba nuevamente. Jessica Patterson, será mejor que te comportes, dijo con una sonrisa tímida. El amor de papá por nosotras siempre ha sido sincero y desinteresado. Siempre ha sido un hombre maravilloso y un padre fantástico. Incluso cuando enfermó, continuó cuidándonos. No podría desear un mejor y más amoroso esposo. Estoy agradecida por la felicidad que Joey me ha brindado en los últimos ocho años, dijo Mali. Nunca pensé que Joey estaba considerando la reconciliación, dijo Gwen en voz baja. Me pregunto con quién podría compartir algo tan personal. Bueno, ya que hoy es día de confesiones, tal vez fui yo. Ya hemos discutido este tema varias veces, dijo Angie. Mali se sorprendió. No pensé que estuvieras involucrada en la toma de decisiones de Joey. Angie suspiró y miró a su padre, luego volvió su mirada a Mali. Más de lo que imaginas, Mali respondió tranquilamente. Sabía que en ese momento mi padre tenía una elección, quedarse en el pasado o seguir adelante. Me confesó que tenía sentimientos por Mali, y si no hubiera terminado su relación con ella, podría haberle propuesto matrimonio. A pesar de eso, también admitió que todavía tenía sentimientos por su madre. Me explicó que era imposible estar casado con alguien durante tanto tiempo sin conservar ciertos sentimientos por él. Cuando le pregunté cuáles eran esos sentimientos, dijo que lo que una vez fue amor puro ahora se había convertido en una mezcla de amor y odio, ira y amargura, fatiga y desesperación. Estaba dividido entre regresar y lidiar con estas emociones no resueltas o empezar de nuevo. Yo, que anteriormente había intentado presentarle a Mali, naturalmente lo animé a moverse en esa dirección. Intentaste presentarlo a otras mujeres, Wen, preguntó con una nota de tristeza en su voz. No pensé que te desagradaba tanto, mamá. Como dije antes, no tienes nada que ver con esto. Se trata del padre. Vi lo devastado que estaba por tu traición. Casi lo destruyó. Aunque exteriormente parecía tranquilo y fuerte, interiormente sufría. Después de que le revelaste tu aventura, pasé ese verano con él. Fue un tiempo tumultuoso en el que reinó el caos tras tu confesión. Innumerables noches, me deslizaba en silencio a su habitación para comprobar cómo estaba y sólo oía sus sollozos detrás de la puerta cerrada. Intentaba ocultarme sus lágrimas, pero en la soledad de su habitación daba rienda suelta a su dolor. Me sentaba fuera de su puerta y derramaba lágrimas con él. Los ojos de Gwen se llenaron de lágrimas y lentamente sacudió la cabeza. No tenía ni idea, susurró. Sabía que lo había lastimado, pero nunca me di cuenta de la profundidad de su sufrimiento. Excepto por raros estallidos de ira, ocultó la verdad porque no quería que lo vieras. No quería que sintieras la satisfacción de saber cuánto lo habías lastimado. Nunca quise lastimarlo así. Era narcisista y sólo me enfocaba en mis deseos, pero no tenía la intención de herir a tu padre intencionalmente. Ya fuera la intención o sólo el resultado de mi falta de consideración, no importa. La realidad es, mamá, que lo lastimaste. Y cuando tuvo que elegir entre regresar con su esposa que lo traicionó y arruinó años de felices recuerdos y empezar una nueva vida con una mujer que realmente se preocupaba por él y nunca lo traicionaría, eligió lo último. Insistí en la segunda opción. Estaba claro que resolver el problema de la confianza sería un proceso largo y difícil que podría llevar meses o incluso años antes de llegar al punto en el que pudiera sentirse tranquilo y satisfecho contigo nuevamente, mamá. Por eso apoyé firmemente su decisión de empezar de nuevo con Mali. Admito que influye en él hasta cierto punto y me siento culpable de haber podido evitar su reconciliación. Pero en realidad, mamá, mis acciones fueron dictadas por lo que pensé que era mejor para él y no por ningún plan personal relacionado contigo. El enfoque estaba en la felicidad de papá y sinceramente creí que era feliz con Mali y no tratando de superar las dificultades asociadas con reconstruir su matrimonio contigo. Angie, no tenía idea de que eras tan buena casamentera, dijo Mali suavemente, debatida entre maldecir y gratitud. Bueno, yo también debo admitirlo, agregó Jess. Mali se sorprendió cuando Jess dijo, mamá, sabes que conocí a Angie en la universidad. Luego decidimos reunirnos contigo y ver si había alguna química entre ustedes. Fui a algunas reuniones con Tim, después de las cuales Angie me invitó a pasar el fin de semana en su casa. Cuando conocí a papá, o más bien a Joey, me di cuenta de inmediato de que era bueno. Angie se rió. Ella se enamoró de él casi tan rápido como tú, Mali, pero luego intervino Jessica, bromeando que en realidad se enamoró de él una semana antes que su madre. Le tomó un tiempo admitir que ella también lo amaba. Jess, cuida tu boca, dijo Mali firmemente. Jessica sacó la lengua juguetonamente hacia su madre y sonrió inocentemente. De todos modos, ya que estaba enganchada, empezamos a planear cómo juntarlos. Angie ofreció invitarnos a las dos a pasar el fin de semana. Desafortunadamente, tuvimos que inventar una historia de que yo estaba interesada en Tim y quería presentarle a mi madre. Jessica miró a Tim y expresó su pesar. Te debo una disculpa, Tim. Nunca te he pedido perdón por hacerte pensar que estaba más interesada en nuestra relación de lo que realmente estaba. Fuiste un gran compañero y, sin duda, me atraías. Pero ahora me doy cuenta de que no sentías lo mismo. Sentía que mis sentimientos por ti eran más fuertes que los tuyos por mí. Pero cuando visitaste mi casa y hablaste con mi padre, me quedé aún más perpleja. No voy a decir que el ego de un chico no sufre cuando su novia atrae más a su padre que a él, pero después de otra visita a mi mamá, finalmente lo entendí. Hasta ese momento, temía haberme enamorado de una chica que tenía serios problemas con su padre. Bueno, rió Jessica, probablemente, en cierto sentido, eso es cierto. No conozco a muchos jóvenes de 19 años que cambiarían su apellido cuando su madre se vuelve a casar. Aunque no vivíamos bajo el mismo techo, él fue más padre para mí que cualquier otro hombre, sonrió Tim. Al observar cómo tu mamá se comunica con papá y cómo él reacciona ante ella, entendí todo. No había sonreído ni reído así en mucho tiempo. Hubo silencio en la sala, lleno de sonrisas de nostalgia y arrepentimiento. Bueno, dijo Tim en voz baja, ya que todos los demás han confesado sus oscuros secretos, creo que es mi turno ahora. Todos los ojos se volvieron hacia él mientras aclaraba su garganta. Solo quería advertirles que la próxima semana pueden leer algo en los periódicos que podría molestarlos. Sí, es cierto, soy la hermana desaparecida de la familia Kardashian y recientemente me comprometí con Kathleen Marie Jenner, antes conocida como Bruce. Hey ho, se rió Angie, provocando una carcajada en la audiencia, lo que alivió la atmósfera, igual que su padre. Buen y mal y repitieron al unísono, intercambiando miradas sorprendidas antes de que Tim hablara. Gracias, dijo con una cálida sonrisa. No se puede pensar en un mejor cumplido. Gradualmente, el silencio reinó en la sala mientras las pequeñas risas se disipaban, dejando atrás un silencio alarmante. Gwen se levantó graciosamente de su asiento y se volvió hacia Mali con una triste sonrisa. Gracias por invitarme hoy, comenzó. Sigo en el proceso de seguir adelante y esta reunión fue un paso importante para mí. Aprecio que me hayas dejado hacerlo. En respuesta, Mali le ofreció su apoyo. De nada, Gwen. Espero que encuentres felicidad y paz mientras avanzas. Joe fue fundamental para tomar esta decisión y ambos creemos que llevará a algo bueno. Sin su aprobación, no habría aceptado esto. No dejaré que nadie lastime a mi esposo, susurró Gwen. Ojalá tuviera la misma dedicación. Miró a su hijo y le pidió, Tim, ¿puedes llevarme al hotel? Él asintió y comenzó a recoger sus cosas. Luego Gwen miró al hombre frágil que dormía en la cama. Mali, por favor dile a Joe que está en mis pensamientos y oraciones. Gracias, dijo con el corazón pesado. Gwen salió de la habitación, con lágrimas corriendo por su rostro, y lloraba suavemente al otro lado de la puerta. Se dio cuenta de que ese era el último momento en que vería al hombre que amaba vivo. Solo dos semanas y media después, Joseph Randall Patterson falleció a los 53 años. Murió pacíficamente en su sueño en casa, junto a su devota familia. La ceremonia fúnebre estuvo llena de emociones mistas. Mali se encontró entre Jessica y Angie en la primera fila. Para sorpresa de muchos, Gwen también estaba sentada en la primera fila, flanqueada por Angie y Tim. Después del servicio, los seres queridos expresaron sus condolencias y fueron a una recepción familiar. Mali estaba rodeada por sus tres hijos adultos, que estaban de pie junto a las limusinas. Angie habló en voz baja, una vez más expresando su gratitud. Nunca pensé que después del divorcio vería a papá sonreír de nuevo. Pero tú trajiste eso de vuelta a su vida. Le recordaste que podía amar de nuevo. No cabía duda de que te amaba a ti y a ti. Mali extendió la mano y tomó suavemente la mano de Angie. Nunca olvides cuánto los amaba a ti y a Tim. Siempre estaba tan orgulloso de ustedes. Tim sonrió tristemente y dijo, lo sabemos, pero debido al divorcio, no es fácil para todos. Aunque Angie y yo ya habíamos dejado el hogar, su divorcio tuvo un impacto significativo en nosotros. Queríamos apoyar a nuestro padre en su dolor y enojo, pero no podíamos estar allí todos los días. Estamos agradecidos de que te haya encontrado, Angie, y aprecio tu actitud hacia mamá en las últimas semanas. Le permitiste despedirse de su padre. No todo el mundo puede tratar a una exesposa con tanta comprensión. Papá y yo sabíamos que era importante para ti, para Angie y para tu mamá. Angie susurró, significa más de lo que piensas. Cuando papá se enamoró de ti, pudo seguir adelante, pero mamá nunca lo hizo. Espero que despedirse la ayude, Mali. No solo le diste a mi papá una nueva vida, sino que también tal vez le diste a mamá una oportunidad para seguir adelante. Papá y yo te amamos mucho. Mali comenzó a hablar, pero su voz se quebró. Los amo a ambos, trató de contener sus sollozos mientras se apoyaba en la limusina. Susurró, lo extrañaré mucho. Tim se acercó a ella y la abrazó fuertemente mientras lloraba en su pecho. Angie y Jessica se abrazaron y observaron cómo ella lamentaba la pérdida de su amante. Gradualmente, ella recuperó la compostura y toda la atención del grupo se dirigió a una figura solitaria arrodillada junto a la tumba, ignorando a las personas a su alrededor. La mujer continuaba llorando en silencio mientras acariciaba suavemente la fría lápida de mármol, desahogando su corazón al hombre que una vez llamó su esposo. Angie y Tim se acercaron en silencio y separaron junto a su madre. Mamá, susurró Angie suavemente, es hora de irnos. Historia 2. Hace más de un año que mi esposa comenzó una aventura con Howard Paddington. No podía entender por qué lo dejé continuar durante tanto tiempo. Tal vez me acostumbré a la situación. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, no me importó. Esperé pacientemente el día en que me entregaría los papeles de divorcio, sin hacer preparativos más allá de prepararme mentalmente para lo inevitable. Acepté el hecho de que probablemente se llevará la mitad de todo lo que hemos acumulado juntos. Lo más probable es que se quede con la casa y los muebles. Aunque el costo estimado era menor que el préstamo hipotecario actual, teníamos suficiente dinero para pagar cuatro años de matrícula universitaria para nuestra hija, Jenny. En unos años, planeó transferir los derechos de la empresa y ella probablemente también reclamará parte de esos fondos. Marshen no ocultaba su aventura, pero todo se complicaba por el hecho de que Paddington trabajaba para la misma empresa que yo, aunque en un departamento diferente y con un salario más alto. Era soltero y muy guapo, pero su manera arrogante era repulsiva. En el trabajo, lograba mantenerme alejado de él y nuestra comunicación se limitaba a eventos sociales de la empresa. Afortunadamente, cualquier problema entre nosotros se resolvía rápidamente. Cuando Jenny se fue a la Universidad de Pensilvania para el primer semestre, María y yo estábamos solos en casa por primera vez en 18 años. Aunque esto podría haber sido una oportunidad para reavivar nuestra intimidad como pareja, no estaba destinado a suceder. En nuestra familia, María estaba constantemente agotada o ocupada y yo era indiferente a sus excusas. Un sábado por la mañana, mientras María se duchaba, estaba ojeando tranquilamente el periódico de la mañana cuando el teléfono sonó inesperadamente. Lo cambié al correo de voz. El mensaje que dejaron era muy intrigante. El joyero Malcolm ha terminado de grabar el reloj y puede ser recogido. Era una declaración curiosa considerando que nunca he usado un reloj en mi vida. Me molestaba mucho tener algo colgando en mi brazo. María no necesitaba un reloj grabado y Jenny siempre usaba su celular para saber la hora. Nunca he hurgado en las cosas de mi esposa, pero hoy no pude resistir. El recibo de la joyería estaba escondido en el bolsillo donde guardaba sus tarjetas de crédito. Lo estudié detenidamente, reloj de pulsera Tag Heuer Carrera con correa de cuero de cocodrilo negro, grabado en la tapa trasera. María acababa de regresar a la sala cuando salía fuera a empezar a cortar el césped. El trabajo tomó el doble de tiempo que de costumbre, pero tuve una buena oportunidad para pensar en todo. Después del almuerzo, María me informó que iba a pasar la noche en casa de su hermana en Frackville, dejándome solo en casa. No me importó en absoluto. Pasé el resto de la noche poniendo en orden mis asuntos, haciendo lo que había estado posponiendo durante demasiado tiempo. Aunque tuve todo un año, esperé hasta el último minuto para arreglar todo. Me reprendí por ser lento, pero me sentí aliviado de haber finalmente tomado una decisión. Cuando María regresó a casa el domingo, ambos estábamos callados y apenas hablamos. Fue un día largo e incómodo, y terminé durmiendo en el sofá esa noche. Pero en el fondo, no pude evitar sentir una sensación de libertad y alivio. El lunes por la mañana en el trabajo generalmente pasaba sin incidentes hasta que Howard decidió presumir su nuevo reloj frente a todos en la oficina. Aguanté su jactancia hasta que dirigió su sonrisa engreída hacia mí. Fue un punto de inflexión. Urgentemente tomé una semana libre e informé a mis colegas que me trasladaba a una oficina en Baltimore, donde me ofrecieron un ascenso y un aumento de salario. Al principio, rechacé repetidamente esta oferta porque mi esposa, María, y mi hija, Jenny, no querían mudarse. Pero después del comportamiento de Howard, decidí transferirme. Pasé el día en el banco y con un abogado, redactando una propuesta que le pagaba a María todo excepto la pensión alimenticia o el derecho a mi futura pensión. Me aseguré de apartar suficiente dinero para pagar la matrícula de Jenny, ya que los gastos universitarios ya eran una carga insoportable. Cuando María no estaba en casa, trasladé mis cosas a un pequeño apartamento cerca de mi nuevo lugar de trabajo. Al día siguiente, comenzó mis vacaciones. Para el miércoles, María había recibido los papeles de divorcio. María me llamó y preguntó, guión, ¿no quieres explicar todo? Hablemos y discutamos todo. Le dije, no. ¿Por qué debería? Firma estos papeles. Ella insistió, es hora de hacer esto, y lo sabes. Después de firmar los papeles, resolveremos todo. No perderás nada y ganarás todo. No estás ofreciendo ningún apoyo. Te he dado 20 años y no estás ofreciendo nada. Si incluyo la pensión alimenticia, será solo hasta que te vuelvas a casar. Pensé que posponerlo sería una pérdida de tiempo. Todo terminará en 90 días. Si quieres cambiar algo, tomará más de un año. Solo quiero seguir adelante. Parece que reprimente estás avanzando, dijo ella. Oh, ¿y quién te dijo eso? Pregunté. ¿Reprimente importa? Hubo una pausa en la conversación. María, soy una persona que ha sido herida en esta situación. Me veo obligado a moverme. No hice nada mal, pero aún así estoy siendo castigado. He sabido sobre Paddington durante años. Solo firma los papeles. Lo siento mucho, guión. No quería que esto sucediera. Enviaré los documentos con un abogado mañana. Habría sido fácil culparla, pero decidí no darle ese placer. El viernes llegué al trabajo y limpié mi escritorio. Nadie esperaba verme, y algunos estaban molestos porque no había organizado una fiesta de despedida decente. No estaba de humor para una fiesta, así que limpié rápidamente. En menos de una hora, antes de irme, llamé a Jenny y traté de explicar la situación lo mejor que pude. Fue difícil decirle a mi hija que me iba de la casa sin una buena razón. Ella preguntó sobre ello una vez, pero luego pareció entender todo. Sin más preámbulos, me di cuenta de que ella ya tenía una idea de lo que estaba pasando, aunque había pasado mucho tiempo desde que todo comenzó a desmoronarse. El viaje a Baltimore fue sombrío. Mientras conducía, solo podía pensar en la vida que María y yo habíamos construido juntos y en lo fácilmente que se había derrumbado. Siempre imaginé envejecer con ella, pero ahora parece que esos planes se han desmoronado. Sentía que ya no me importaba, que me estaba haciendo viejo. María nunca se disculpó por sus acciones ni siquiera las reconoció. Ambos sabíamos lo que estaba pasando, pero evitábamos hablar de ello. Era una locura pensar en todo esto. Encendí la radio para distraerme un poco. ¿Quién es esta Lady Gaga en comparación? Empezar un nuevo trabajo resultó ser sorprendentemente fácil. Estaba excepcionalmente calificado para esta posición y mis habilidades y autoconfianza ayudaron a que mis colegas se sintieran a gusto. Parecía la decisión correcta. Mantuve el contacto con Jenny, quien compartía información sobre su madre conmigo. Howard se mudó con Marcia a nuestra casa una semana después de que me fui. Jenny estaba molesta y entendí por qué. Mara firmó los papeles de divorcio y aceptó todos los términos sin siquiera contratar a su propio abogado. Todo estaba saliendo según lo planeado y ahora solo tenía que esperar. Cuando faltaban tres semanas para el divorcio, decidí irme de crucero por el Caribe durante diez días, a pesar de que no me gustan los cruceros. Antes de irme, pasé el fin de semana en Atlantic City con viejos amigos de casa, invitándolos a vino y cena. Fue un reencuentro refrescante con caras conocidas antes de embarcarme en un largo viaje por mar. Durante el crucero, descubrí que no podía disfrutar mis vacaciones, dividido entre no gustarme la comida y la compañía de otros invitados. Varias mujeres solteras se me acercaron y supuse que buscaban compañía. Aproveché cada oportunidad para diluir la monotonía del crucero. Cuando volví a casa, me sorprendió encontrar detectives de Baltimore esperándome a pedido de la Policía Estatal de Pensilvania. Howard Paddington, un hombre que conocía, fue encontrado muerto en un área de descanso en la autopista de Pensilvania. Fue gravemente golpeado y murió de sus heridas camino al hospital. Le robaron su billetera y reloj, lo que llevó a sospechar sobre un robo fallido. Mientras los investigadores examinaban la conexión entre Paddington y Marsh, yo mismo me convertí en el principal sospechoso. Pero las autoridades locales rápidamente verificaron mi coartada había estado en un crucero los últimos diez días. La Policía Estatal de Pensilvania no consideró necesario realizar más investigaciones. Al revisar mi teléfono, encontré muchos mensajes perdidos, incluyendo uno de Jenny, quien le contó a mi madre sobre mis planes para el crucero. Marsh intentó llamarme persistentemente, a pesar de saber cuánto odio los cruceros. Jenny me llamó y decidí devolverle la llamada. Jenny me informó sobre un incidente desagradable que involucraba a Howard. Un día, no volvió a casa del trabajo y, más tarde, fue encontrado golpeado en una carretera cerca de Downing Town. Murió antes de llegar al hospital. Le aseguré a Jenny que estaba en Cancún en el momento del incidente, por lo que no podía estar involucrado. Mamá insiste en que estás involucrado, pero no tiene pruebas, dijo Jenny. Hablé con la policía y parecieron satisfechos con mi explicación. No entiendo por qué tu madre me está hablando. Parece confundida porque no te tiene a ti ni a Howard. Dijo que quiere evitar el divorcio, pero no puede hacerlo sin tu consentimiento. Si hubiera esperado un poco más, esta situación podría haberse evitado. La semana siguiente estuvo llena de llamadas de Marche y un abogado llamado Winst. Elegí ignorarlas todas. Justo dos días antes de que el divorcio se finalizara, llegó una carta certificada que requería mi firma. Mi secretaria logró retrasar la entrega para que pudiera salir del edificio rápidamente. Decidí pasar los próximos tres días en Atlantic City. Cuando finalmente llegué a casa, llamé a mi abogado, quien me felicitó por haber evitado con éxito los intentos de Marche de impedir el divorcio. Luego, bromeando, me pidió otros diez mil pesos para cubrir los gastos, pero rápidamente me di cuenta de que era sólo una broma. En su lugar, me ofreció una cena de bistec como pago, lo cual me pareció gracioso. Aunque todavía pensé que era una broma estúpida, alivió la situación. Todavía no entiendo por qué la policía dejó de investigar el crimen de Paddington y por qué ya no me contactaron. Jenny también llamó para felicitarme, aunque de manera más contenida. Marche estaba muy triste, vivía con su hermana Sherry porque tenía grandes problemas de dinero. Sonreí. No he hablado con Marche en dos años. No pregunté por ella ni pregunté cómo estaba. Hablé con Jenny cada mes, pero nunca hablamos de Marche. Todo lo que sabía era que Marche había perdido su casa y estaba trabajando en una tienda en el centro comercial. Jenny me dijo que la madre de Howard recibió todo el dinero de sus pólizas de seguro. Salí a cenar con algunas mujeres, pero no fueron citas románticas. Jenny dijo que se casaría en junio, su boda tuvo lugar en Harrisburg. El padre del novio pagó la mayor parte de la boda porque el novio tenía más parientes. Dije que acompañaría a Jenny hasta el altar, pero sólo si no tenía que sentarme al lado de Marche o hablar con ella. Jenny estuvo de acuerdo, aunque no le gustó. No me atrevía a arruinar la boda de mi hija contactando a Marche. Me parecía que evitándola minimizaría la probabilidad de un colapso. Además de comprar un smoking, tenía otra tarea para prepararme para la boda. Sólo con pensarlo, una racha maligna nació en mí. Eugene hizo un trabajo fantástico organizando todo para que Marche y yo pudiéramos evitarnos fácilmente sin cruzarnos en la boda. Vi a Marche con un hombre que parecía tener unos 50 años, pero no presté atención a su relación. Podría ser un colega de trabajo, un vecino o su nuevo novio. No me importaba. En la recepción, Marche y su acompañante se sentaron en la esquina más alejada a la izquierda de la mesa principal y yo me senté en la esquina más alejada a la derecha. Me estaba preparando para hacer un brindis y emocionadamente me levanté de mi asiento, rezando por un discurso exitoso. Aunque era sólo una simple broma, estaba firmemente convencido de que todo sucedería según lo planeado. Siendo diestro, deliberadamente sostuve el vaso en mi mano izquierda. Ese día, las palabras que dije eran inconsecuentes, pero mi gesto apenas perceptible hacia el salón fue intencional. Cuando levanté mi mano izquierda, la manga de mi smoking se deslizó hacia abajo, revelando un impresionante reloj de pulsera Tag Heuer con una delicada correa de cuero de cocodrilo negro. Mantuve mi mano más tiempo del necesario para que el reloj exquisito atrajera la atención de todos los presentes. Un suspiro repentino desde el extremo más alejado de la mesa mostró que mi plan había tenido éxito. Para prolongar el momento, hablé un poco más de lo habitual, trayendo algo de animación a la atmósfera. Cuando me senté en mi asiento, apareció una amplia sonrisa en mi rostro. Marsh notó el reloj y entendió su significado. Pronto, vi a mi ex esposa y su acompañante salir de la sala. Ella parecía molesta, aunque no pude saber si las lágrimas corrían por su rostro. Cumpliendo con mis deberes de padre durante el resto de la noche, finalmente me escabullí sin ser notado y me retiré a mi habitación de hotel. Pasé una noche inquieta sin saber cuál sería el siguiente movimiento de marche. Si no hace nada, significará que ha aceptado su destino y está lista para seguir adelante. Si aún está preocupada por la situación, estaría esperando a los invitados. La respuesta llegó a las seis de la mañana en forma de dos hombres con trajes oscuros que me recordaron a Will Smith y Tommy Lee Jones de la película Independence Day. Me reí para mis adentros al abrir la puerta a los señores John Terrell y su colega. Hola, ¿en qué puedo ayudarles? El hombre de traje y su compañero de la oficina del fiscal del estado se presentaron y pidieron permiso para entrar. Después de preguntar sobre el motivo de su llegada tan temprano, los invité a sentarse mientras me vestía. Dado que solo había dos sillas en la habitación del hotel, me acomodé en la cama deshecha, tomándome mi tiempo para acomodarme. Les pregunté en qué puedo ayudarles, caballeros. Preguntaron si yo era John Terrell de una boda reciente, a lo que confirmé que era el padre de Jenny Terrell. Mencionaron que había un mensaje que decía que yo estaba en la boda usando mi caro reloj Tag Heuer. Después de mostrarles el reloj, confirmé que lo estaba usando y les pregunté en broma si les gustaba. No importa, señor John Terrell. Nos interesa saber el origen de este reloj. ¿Puedo preguntar de dónde lo sacó? ¿Cuál es la razón de su solicitud? Solo responda la pregunta, por favor. ¿Podrían explicarme por qué están interesados en saber de dónde lo obtuve y quién les informó sobre él? Tan pronto como me proporcionen esta información, responderé a sus preguntas. Señor Terrell, estamos buscando una conversación franca. ¿Podría responder la pregunta? Compré este reloj en eBay. ¿Podría decirme la razón de su curiosidad? El reloj que tiene en sus manos es idéntico al que fue incautado al hombre asesinado en Downingtown hace tres años. Pueden haber muchos relojes así. ¿Podría contarnos más sobre ellos? El interrogatorio fue un poco perturbador, como si fueran a llevarme a un edificio gubernamental para continuar la conversación. Señor, ¿conocía a Howard Paddington? Sí, lo conocía. Trabajamos juntos y fue el quien tuvo una aventura con mi esposa. Este incidente finalmente llevó a mi divorcio. El señor Paddington tenía el mismo reloj antes de morir. ¿Por qué lo decidió así? Ambos invitados guardaron silencio. ¿Estaba usando este reloj cuando lo descubrieron? Pregunté. Ambos negaron con la cabeza. ¿Cree que podría ser su reloj? A pesar de estar siendo interrogados, parecían perder la compostura. ¿Quién les informó que pertenecía a Howard Paddington? Fruncí el ceño. Su esposa, señor John Terrell. Su esposa identificó el reloj. ¿Cómo sabía ella que le pertenecía? Hubo un momento de incertidumbre. Insistió en que se lo compró a él. Quizás debería hablar con ella. No hubo respuesta. ¿Es todo? ¿Es esta la única prueba que necesitan? El grabado en la parte posterior del reloj confirmará sus palabras. ¿Puede ella confirmar que compró el reloj? Tiene un recibo. Oh sí, yo también tengo un recibo. Déjenme mostrárselo. Cuando saqué un papel doblado de mi billetera, se quedaron en silencio. Se los entregué y el hombre principal miró del papel a mí. Es de eBay. Comencé. Aquí dice que compró un reloj por 49 pesos. Asentí y añadí, pero también tuve que pagar por el envío. ¿Compró un reloj TagHuer en eBay por 49 pesos? Preguntaron de nuevo. No exactamente. Miren detenidamente la descripción. Ambos se inclinaron para leer la descripción, sin notar la amplia sonrisa en mi rostro. El reloj dice, Tiger How, no TagHuer. Miren la esfera. Uno de ellos examinó la esfera cuando le entregué el reloj. Miró a su compañero y dijo, aquí dice, Tiger How, señores. ¿Mi esposa compró un reloj Tiger How para el señor Paddington o compró un reloj TagHuer para él? La decepción se mostró en sus rostros. Todo no iba según lo planeado. ¿Podemos ver la parte trasera del reloj, señor Terrell? Nos gustaría ver el grabado. ¿Puedo pedirles que lo revisen? Claro, vamos a hacerlo. Les entregué el reloj para su inspección. Había expresado mi punto de vista mientras me vestía. Ambos se levantaron para irse. Lamentamos molestarle, señor Terrell. Que tenga un buen viaje de regreso a casa. Cerré la puerta detrás de ellos y miré mi reloj. Me alegré de haber elegido el grabado de 20 pesos en la tapa trasera. Al darle la vuelta, sonreí al ver la inscripción en inglés antiguo. Podían comprobar fácilmente el número de serie del reloj, pero no sería tan placentero. Cuando regresé a Baltimore, me di cuenta de que mi esposa seguía descontenta con la forma en que había manejado esta situación. No puedo culparla, pero esperaba que mostrara remordimiento. Me molestó que todavía quisiera lastimarme o vengarse, aunque ella había cambiado todo, no yo. Tal vez sea hora de que me vengue. Tiré el reloj Tiger Howe por la ventana del coche y metí la mano en la guantera. El reloj real se sentía completamente diferente. Antes de ponérmelo, leí nuevamente la inscripción, Forever Camping. Nunca me gustó usar reloj, pero tal vez pueda acostumbrarme. Estaba decidido a llegar hasta el final, tal como dijo Old Blue.